Alma hijo de Alma. En el libro de Mormón, el primer juez superior y profeta de la nación nefita. En su juventud procuró destruir la iglesia, Mos. 27 en 8 menos 10. No obstante, se le apareció un ángel y se convirtió al evangelio. Mos. 27 en 8 menos 24. Alma 36 en 6 menos 27. Posteriormente, renunció al puesto de juez superior para dedicarse a enseñar al pueblo, Alma 4 11 de la mañana menos 20.